Aquí en los estudios con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, quien nos va a explicar además la incomodidad que ellos han sentido con este anuncio que se hizo por parte de la Fiscalía. Gracias doctora por estar con nosotros. Muchas gracias Cintia por la invitación. Y bueno, ustedes han cuestionado que se dé a conocer esto, que están ampliando la investigación al tema de la campaña del año 2021 y de esta campaña del fraude. Lo que dice la Fiscalía es que sí compete por el tema de los lavados de activos. Sí, yo creo que hay un error de concepto de parte de la Fiscalía. De hecho, cuando estas Fiscalías, recuerda, se crearon allá por el año 2016, fueron creadas a dedicación exclusiva para conocer como equipo especial a Vallato los casos relacionados a Odebrecht. Se entendería bajo ese esquema, más allá de los cuestionamientos, que para la campaña 2011, donde la tesis de la Fiscalía, que hasta el día de hoy no está acreditada, donde hubiera un supuesto aporte a Odebrecht, pudiera ser competente. Pero en este caso, que es campaña 2021, distinto al caso de la campaña 2011 y 2016, no está comprendida Odebrecht y de hecho no debiera estarlo porque eso es absolutamente irreal, totalmente ajeno a todo contexto. Entonces, si ellos solamente ven investigaciones y procesos donde estuviera involucrada la empresa Odebrecht, y acá en campaña 2021, no hay ni por asomo... Claro, porque ya había reventado incluso el escándalo. Exacto, recuerda que las propias declaraciones de Marcelo Odebrecht, que fue detenido allá por el año 2015 y desde ahí procesado con todo, o sea, ni siquiera es línea de investigación y ni debiera hacerlo porque no existe tal cosa. Ahora, el argumento que da la Fiscalía, porque además el documento es amplio, más de 70 páginas, lo que señalan ahí es que sí es competente y sí sería beneficioso, enriqueciendo la investigación que ellos vienen realizando por el tema de cómo se financió precisamente la campaña del fraude. Y es por eso que se liga la acusación de lavado de activos y que termina con el tema de la organización criminal, que la teoría fiscal, en el caso de la Vallato, la investigación por la Vallato, es que así es como que califican al Partido Fuerza Popular. Sí, y es algo una cuestión bastante jalado porque ellos no son fiscales ad hoc para ver los casos relacionados a Fuerza Popular ahí donde hubiera una denuncia. Y esto nació por una denuncia que dio inicio a esta investigación en julio del año 2021. No existe tal condición, ninguna fiscalía puede ser ad hoc. Eso ya fue desterrado hace décadas en nuestro país, felizmente. Si no, imagínate en qué estado de derecho estuviéramos. Por tanto, la hipótesis que ellos dicen de que supuestamente trascendería de la campaña 2011-2016 hasta ahora, en verdad, no es correcta. Tan no es correcta que, te digo, y es algo muy puntual y que es incongruente incluso penalmente por varios factores para decir que simplemente por los propios dichos del Ministerio Público aquí no hay lavado de activos. Dentro de la disposición fiscal, de hecho, no hay como línea de imputación el hecho de que hubiera dinero sucio. Sabes muy bien que para lavado de activos se necesite dinero maculado, dinero ilícito, dinero sucio. Pero, ¿qué es lavado para ingresar al sistema legal? En este caso, esa no es la línea de investigación de parte de la Fiscalía. De hecho, si revisamos correctamente la disposición fiscal, no lo digo yo, lo dice la propia del Ministerio Público, está reconociendo que están hablando de aportes lícitos. Si no, y lo que es grave dentro de un concepto penal, teórico penal, es que él dice, bueno, acá para el cuestionamiento de lavado, no es que tengamos que ver el origen, sino por la conducta que en este caso hubiera... Perdón, lavado de activos tiene que ver con el origen, eso lo sabe Derecho Penal I, y cualquier estudiante te lo puede responder de esa manera. Entonces, querer forzar las categorías penales, querer forzar los temas que tengan que ver con la configuración de un lavado de activos, solamente para querer investigar y seguir persiguiendo dentro de una investigación a un partido político, que puede ser o no de su agrado, es cuestión distinta. ¿Y por qué creen entonces, si están estos argumentos legales, si además está también este tema de la no relación entre ambos casos, del nombre mismo creado de la Comisión, que es este equipo de fiscales exclusivos para el tema de Lavallato, o no el caso Odebrecht, ¿por qué cree entonces que decidió ampliar también y dar este anuncio? Es que es algo inexplicable, sinceramente es algo inexplicable, Cintia, porque de hecho el propio tener la disposición que has hecho mención, que es bastante amplia y que lamentablemente se ha filtrado, siendo una investigación reservada, y respetamos nosotros la labor que ustedes como periodistas realizan, pero lo que sí nosotros vemos de toda la disposición, a la cual ustedes también han leído, que tiene que ver mucha redacción política, y es ahí el problema, cuando se utiliza el sistema de justicia penal para poder tener argumentos políticos, simplemente ya lo estamos debilitando cuando no anulando, el sistema de justicia penal no sirve para cuestiones políticas, hacer eso evidentemente nos lleva a quebrar principios básicos del Estado Democrático de Derecho que somos. Entonces, si el señor fiscal considera que supuestamente en el caso de Keiko Fujimori, y el Partido de la Fuerza Popular, bajo el llamado al respetar el voto, bajo el llamado a la lucha contra el comunismo, y lo dice textualmente, no son mis palabras, lo dice textualmente, entonces eso hubiera generado un temor en la ciudadanía, y entonces los ciudadanos aportaron a la campaña, y que entonces eso es ilegal. Claro, lo que ahí quieren investigar es los fondos, ¿no? ¿De dónde se obtuvo el dinero, por ejemplo, para el staff de abogados, que debieron de contar para impugnar actas, de dónde se obtuvo el dinero para las movilizaciones, todo eso se tiene declarado? Es que hay un tema, no hubo pago alguno a los abogados. Todos fueron a don Oren. Es que todos, es más, han registrado sus aportes en especie, que es totalmente válido. No, pero sí es evidente que en tremenda movilización, en tremenda campaña además, que no duró unos días, que fue larga, ha tenido que ver dinero de fondo. Y entonces los aportantes, que hicieron su aporte en especie, con el pago de las tasas, han ido a declarar y han reconocido su aporte. Por eso mi consulta, ¿todo está declarado? Han ido a declarar a la fiscalía, y han dicho, sí, bueno, dentro de todo esto, que estábamos dentro del movimiento ciudadano, nosotros decidimos aportar voluntariamente para la consignación de tasas, y ahí está. O sea, los documentos están declarados, por ende, no les preocupa este anuncio de ampliación. No, ¿qué es lo que dice el señor fiscal, que en este caso, supuestamente para él sería sospechoso? Porque ya te dije, acá él está reconociendo que el dinero es lícito, y entonces no podemos hablar de lavado de activos. Pero más allá de eso, él dice que es irregular o sospechoso, porque habrían empresarios dedicados a los casinos, a las trabajamonedas que hubieran aportado. Solo dos. Solo dos que han reconocido y han sustentado su aporte. Entonces, si yo estoy investigando una cuestión de lavado de activos, entonces tengo que ver si el dinero aportado resulta ser ilícito. Claro. No lo es. Él mismo dice que no lo es. Segundo lugar, ¿qué es lo que dice? Es que supuestamente habrían aportes que no habrían sido declarados. ¿Y a qué se refiere? Se refiere, recordas tú, que a nivel nacional, muchos ciudadanos empezaron a poner paneles. Paneles con mensajes. Claro, claro que sí se refiere de paneles. Ya. Pero esos paneles fueron fomentados por Fuerza Popular. Fuerza Popular no le puede prohibir a un ciudadano que ponga en su vivienda algún panel o algo. Pero siempre hay una cabeza detrás de los paneles que se van a realizar o los mensajes. Y en su momento esas personas dijeron que por voluntad propia, ellos, porque tienen un derecho constitucional a hacerlo, lo hicieron. Pero ahí no tiene que ver Fuerza Popular. ¿Tú te imaginas que si Fuerza Popular tuviera que haber estado viendo qué panel se pone? Oiga, señor, vea usted que no tengo nada que ver con eso. Es imposible. Totalmente imposible. Es parte, ¿no?, de la campaña que se ejecutó. Claro, pero eso no se gestó de parte de Fuerza Popular. Y por tanto, Fuerza Popular no ha estado en la obligación de reportarlo como aporte. Por eso la consulta iba, ¿no?, al tema de la tranquilidad que pueden sentir por esta nueva ampliación a la investigación, ¿no?, de la campaña. Y claro, ahí el partido ya entregó toda la documentación contable financiera que le ha requerido el Ministerio Público. Y la defensa de Fuerza Popular está perigna y atenta a aclarar, a precisar todos los datos que en estos momentos se vienen aclarando. A tal punto como te digo que están reconociendo en el propio dicho de la Fiscalía que estamos hablando de dinero lícito. Porque si se ha declarado, si se ha demostrado además los ingresos con los cuales se financió esta campaña, ¿no?, entonces es fácil demostrar de dónde salió el dinero. Porque evidentemente, si se necesita más allá del aporte o del motivo personal que tengan muchos ciudadanos, se necesita el financiamiento. Claro, y los ciudadanos que hicieron un aporte lo han declarado y está declarado. Entonces, pero no se le puede exigir al partido Fuerza Popular que declare un aporte de un ciudadano de Puno o de Ayacucho o de Tumbes o de Ucayali, de donde sea, que puso un panel sin conocimiento ni participación de Fuerza Popular. Entonces, ¿cómo se va a controlar eso? ¿Y qué opina Keiko Fujimori? Bueno, Keiko está atenta a esta cuestión. Obviamente causa un malestar, una molestia de que haya una fiscalía que se pretenda abocar a dedicación exclusiva a DOC para simplemente siempre estar investigando a Fuerza Popular. Keiko Fujimori no se ha opuesto ni se niega a que se investiguen. De hecho, lleva más de 25 años investigados por absolutamente todo, en todas las denuncias que le puedan hacer. Lo que hay es lo único que está reclamando es que se ha empezado una investigación que investigue a un fiscal competente, quien sea, pero que sea competente bajo el mandato que ha establecido la propia Fiscalía de la Nación. ¿Ustedes consideran entonces incompetente al fiscal? Este señor no es competente para llevar a cabo esta investigación. Si hay una investigación abierta, que se asigne conforme a las propias directivas de la Fiscalía de la Nación, que datan del año 2016, ni siquiera es que estamos hablando de ahora, 2016, en la cual se le estableció la competencia a estas fiscalías. Acá tenía la cifra yo, que justo estábamos revisando, de cerca de 2 millones de soles, que prácticamente son los que se ejecutaron para el tema de la campaña del fraude. Sí, y han sido declarados estos aportes en especie en tasas, que fueron las tasas las que pagaron determinados ciudadanos para las impugnaciones. Y están declaradas. ¿Han presentado ustedes un reclamo? Se ha presentado un reclamo por el tema de la competencia, obviamente, porque consideramos que en esta investigación la Fiscalía no debe abocarse a DOC a conocer un caso. Estos señores son casos ódoros, este no es un caso ódoros, por tanto, no son competentes para conocer. ¿Y la respuesta en cuánto tiempo ya la deberían tener? Bueno, nosotros esperamos que en algún momento se determine y se asigne a un fiscal que conforme a ley, lleve a cabo la investigación. Y esperamos en algún momento que en este caso se determine tal cuestión. Hasta el día de hoy todavía no da, esperamos que suceda. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿no? Es entonces el reclamo que tienen ustedes por parte del anuncio de esta investigación que se ha ejecutado y entendemos que no les preocupa. Nosotros estamos atentos y, como te digo, siempre Fuerza Popular, Aqua, Yuwabe, todo, y obviamente Keiko Fujimori también siempre atenta a que en estos casos, y son los principales interesados, que esto se esclarezca, déjame. ¿Algo por parte suya, como además conocedora de las leyes, que quisiera decirle al fiscal José Domingo Pérez? Yo lo que quisiera decir es que no confunda las categorías de dogmática penal, las categorías propias de los elementos del tipo penal de lavado de activos. Si él mismo está reconociendo que en este caso el origen es lícito, pero para él considera que eso no, ahí cuando todos los tratados de derecho penal dicen que para lavado tiene que haber dinero ilícito, pero por el contrario está confundiendo financiamiento ilegal con lavado de activos y está haciendo un enredo, le pediría sinceramente que revise de manera correcta las categorías de ambos tipos penales y que no las pretenda confundir. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hablábamos con Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Momento de irnos a una pausa pequeña. Regresamos con más. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.